Contanos, nombre y apellido. Bueno, me llamo Loana Morales, soy una de las duplas de la Escuela Secundaria Agraria de GAM. ¿Qué proyecto trajeron hoy? Mi proyecto se trata en calidad educativa, es para reactivar un entorno que se encuentra en desuso. Mi proyecto se llama Gestión, Reubicación y Acondicionamiento del Sector Reformativo Pícola. ¿En qué se basa? A través de reubicación y nuevo replanteo de mejora del entorno, se pueden resultar mejores resultados de producción de miel. En este caso es acondicionamiento, por lo tanto, como he dicho, se empieza a acondicionar. Este es el sector de apícola actual, que en la escuela se encuentra abandonado, tiene mucha humedad, mucha sombra. En la escuela tenemos el campo vecino, que es lo que tiene exposición a agroquímicos, y bueno, está en mal estado físico. Por lo tanto, nosotros hicimos una nueva ubicación, está cercado y limpio, disposición del sol, las abejas necesitan sol, en cambio tienen mucha sombra. Tenemos el monte frutal, que tiene disponibilidad de néctar y polen, y fácil acceso y manejo. En la escuela tiene un laboratorio apícola, donde es la extracción de miel, por lo tanto, se encontraban malas condiciones, tenía materiales que no eran de ese entorno, y bueno, después de bastante trabajo, se logró desocupación, limpieza, organización, quedó todo limpio. O sea, que hoy está como para ir a visitarlo. Está como para ir a visitarlo, así que lo esperamos. Y bueno, ahora esperamos que el año que viene, puertas abiertas el próximo proyecto para producción de miel. Así que, bueno, falta trabajo, pero creo que lo vamos a ver. Silbero. ¿Escuela? Escuela número 2. Perfecto. Escuela secundaria 2. Escuela secundaria 2. Escuela secundaria 2. Bueno, contanos cuál es el proyecto que estamos viendo hoy en esta feria. Bueno, el proyecto que yo hice fue dificultades en el espacio. Bueno, elaboramos una problemática que decía qué pasa con un cohete a medida que asciende en el espacio. Nos da curiosidad saber sobre este tema, así que decidimos elegirlo. Bueno, después elaboramos la hipótesis que era lo primero que sucede con un cohete en el espacio es que la gravedad lo atrae hacia la Tierra. Y para que un cohete siga impulsándose, suelta unos fragmentos que lo ayudan a seguir impulsándose sin que sean atraídos por la gravedad. Bueno, después acá enumeramos algunos de los obstáculos que tiene un cohete en el espacio, que son la vestimenta, que no podemos ir con cualquier cosa en el espacio porque hay condiciones extremas. Bueno, muy bien, bárbaro. Vamos a pasar al otro grupo de la Escuela Secundaria 2. Ellos, que es qué obediente es tu mascota del proyecto, el nombre del proyecto. Ellas se lo van a explicar. Son dos alumnas de primer año de la Escuela Secundaria 2. Soy Danura Tatiana. Soy Danura Tatiana. Y yo, Karen Muñoz. Bueno, explíquenos este proyecto. Nosotros estuvimos trabajando sobre la domesticación de los animales y nuestra problemática era los animales domésticos siguen teniendo su instinto animal. Nuestras hipótesis son que no siguen teniendo su instinto animal ya que le enseñamos trucos como, por ejemplo, al loro hablar y al perro sentarse. Y el animal, al convivir con los seres humanos, se acostumbra de una manera diferente. Bueno, después estuvimos trabajando un poco con los efectos que causa la domesticación en el conejo. Y es que dejan de ser tímidos y miedosos. Aumenta su peso corporal hasta cuatro veces. Se reduce el peso relativo cerebral. Incrementa el tamaño de las orejas. Y aumenta la textura del pelo. Después estuvimos discutiendo datos y llegamos a una conclusión. Fue que el conejo o los animales no solo se le sacan los instintos, sino que también se retira el animal de su hábitat natural.